¿Qué dice ahí en ese coso, Emily? Aquí tiene el caro de él. Emily, ¿qué dice aquí? Espérate para la foto, Emily. Espérate ahí para la foto. Una, dos y tres. Ok. Ah, ¿qué está mirando? esto es la bobada, yo quiero hacer una foto bien bonita no pero no estamos entrando al revés para que se meten para allá primero, para que se meten para allá si es para este lado primero